Hasta que nosotros, con estos pequeños ordenadores, no descargamos el software en cada unidad de control, el vehículo no es capaz de hacer nada. Una vez que los coches ya se han programado las unidades de control, las hemos personalizado para nuestros clientes, pues entonces empezamos a hacer una serie de controles de calidad con el objetivo de que los coches salgan perfectos. Aquí lo que hacemos es el test dinámico del coche, es cuando se prueba el buen funcionamiento del motor, la alineación de las ruedas, para asegurar que van bien, y la regulación en altura de los faros. ¡Gracias!